¡Domin! ¡Hola, po! ¡Estoy grabando! Pues grabame esto, friki. Ven pa' acá. Que tengo espada. Coño, el Rey Arturo en pelota. ¡No empujes! ¡Bobo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Oh puta! ¡Me ha hecho un X! ¡Cúrate en alto F4, bro! ¡Aro, aro! Si me encuentra al 0, le digo que espada un golpe crítico. Y yo, a la próxima hacemos un tip. No haberme retado, crack. Venga, un golpe crítico encima.